A ver, el gobierno del DF señala que María Esther Orozco y los consejeros que le son afines pueden hacer lo que quieran porque alista una defensa de su decisión de reconocer a Enrique Ducel como rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Miguel Ángel Macera garantizó que el personal docente y administrativo recibirá su pago de manera oportuna. Vaya, pues, por fin se decidió. Por un lado, por otro, pero había que decidirse. Sí, porque no se puede estar perdiendo el tiempo. Y hay acciones y personal, un grupo muy numeroso que apoya a María Esther. Pero el gobierno del DF dice tiene que cumplir con su mandato de ley, aunque no quiso hacer ningún comentario sobre la rectora. El hecho real es que ganaron los violentos. Ganaron todos los que protestaban, que son minoría, los académicos, los empleados. Elaboraron un escrito que firmaron, no sé, el 90, 95% de los trabajadores y de los maestros pidiendo que se metiera a orden y metieran en orden a los que ahora llamamos simplemente violentos. Los violentos no entregaron las oficinas administrativas hasta ahora. Ahora se las van a dar al ético, al maestro en ética, Enrique Ducel, que además recibirá entre mañana y pasado 60 millones de pesos. Y bueno, el pecado original de la rectora Orozco, si lo recordamos bien, fue haberse hecho una referencia hace muchos meses, fue cuando empezaron los conflictos contra ella, en la que hablaba de 28 egresados, de 28 titulados en 5 años, y de cómo el plan de estudios era incorrecto, de cómo los maestros no estaban capacitados. Habló de todos los defectos, supuestamente con el propósito de corregirlos, pero ahí se le echaron encima. Se le olvidó que en boca cerrada. No entran moscas. La tragedia de este país, todos tenemos la boca cerrada y los sinvergüenzas hacen lo que quieren, ¿no? Pues por lo menos ya, qué bueno que se acabó esta pesadilla. Y esta pérdida de tiempo y todos los problemas que causó esta situación. Pero tú crees que se acabó. La rectora Esther piensa hacer una serie de movimientos y hay que recordar que ella tiene mayoría entre algunos de los... En los consejeros. Sí. Entonces, ella no piensa dejar la plaza tan tranquilamente. Y es que la plaza cuesta muchos millones de pesos, Héctor. Pues tampoco vas a dejarlos a ir así porque sí. Son 900 millones anuales, de acuerdo. Es mucho dinero. Pero la rectora Orozco ahora se propone recurrir o acudir a instancias internacionales porque parece que no nos dejan otra posibilidad. Recurren los de familiares desaparecidos, los de familiares asesinados, los de encarcelados indebidamente. Todo mundo va a instancias... Luz y fuerza. El sindicato. Todo mundo va a instancias internacionales y no creo que vaya a resolver nada la rectora Orozco. Vamos por la isla de la pasión. A recuperarla. Clipperton. Que es el pleito más viejo que tenemos nosotros en instancias internacionales. Bueno. Que no lo escatima. Sí, sí. La guerra de los pasteles también cayó, ¿te acuerdas? En esa instancia. Esos tribunales están allá, ni modo que fallen en contra de la gente de fuera. Amplificado. ¡Gracias! Gracias por ver el video